¡Huelado! La velocidad... Lo difícil es darle ¡Ah! ¡Y despasa! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Si querrón, pero se lo que había hecho! ¡No hay que esperar si hay que esperar! ¡No hay que esperar! ¡No hay que esperar! ¡No hay que esperar! ¡No hay que esperar! ¡Liz! ¡Ya! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! No, no, no! ¡Me vas a dar cuenta en esas! ¡Qué pena! ¡Peneme, Ocho! ¡Mata mucho! ¡Vamos, Chon! ¡Vamos, Choncito! ¡Derecho! ¡Dinámico, papá! ¡Dinámico, dinámico! ¡Vamos! ¡Qué velocidad! ¡Qué dinámico! ¡La flecha, Johnny! ¡Vamos, Choncito! ¡Vamos, Choncito! ¡Vamos, Choncito! ¡Parece un niño chiquito! ¡Eso es falta, John! ¡Vale arriba! Cada golpe de la nalga en el piso es una falta. Cada golpe de la nalga en el piso es una falta. ¡Vamos, Choncito! ¡Yo lo empujo! ¡No! ¡Eso! ¡Ya casi, ya casi! ¡Ya va a llegar, Chon! ¡Ya va a llegar, Chon! ¡Crack! ¡Vale! ¡Ya va a llegar, Chon!